Bueno, bien, estamos aquí con el señor Sebastián Echeverry, le vamos a dar la bienvenida a Sebastián y obviamente vamos a charlar un poquito sobre la actualidad de Navarro, la provincia, la República Argentina y el mundo. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien, Sebastián. Bueno, fuera de cámara, me estabas hablando de que, bueno, tanto el campo como las industrias, que depende del campo, no pararon en la cuarentena. Sí, así es, según el decreto del presidente que hizo los últimos días de marzo, las actividades esenciales, que son los alimentos, que es básicamente lo que nos dedicamos nosotros, son materias primas para después generar alimentos, como el trigo, la soja, el maíz, la fábrica de alimentos balanceados, que es para la posterior producción de leche, tuvimos que seguir trabajando. Así que, nada, la verdad que con muchísimo miedo al principio, sobre todo de todos los chicos que estuvieron que estar trabajando, porque había muchísima incertidumbre de cómo se manejaba, cómo nos podíamos prevenir, todo eso. Pero la verdad que nunca paramos, tuvimos la cosecha por delante. La verdad que después de 60 días, con un buen resultado, por lo menos acá en Navarro, ¿no? Pudimos seguir trabajando, pudimos seguir con nuestra actividad notería normal, porque estamos en muchos lugares con horarios reducidos, con personal reducido, para que no haya, sobre todo acá en las oficinas, bueno, en lugares cerrados, para que mantener esta distancia social que nos recomiendan todos los infectólogos, haciendo algunos ajustes para que todos estemos trabajando de manera cómoda, ¿no? Sebastián, ¿cómo estás viendo la cuarentena, no? Porque, bueno, quizás la salud se está trabajando bien, pero ahora se empieza a empujar lo que es la economía, ¿no? Sí, yo creo que fue la mejor medida que se pudo haber tomado en el momento que se tomó. Lo que nos tiene que haber servido a los argentinos esta cuarentena, que yo creo que nos sirvió y nos fuimos preparando y mucho, para cuando venga el pico, este tal pico famoso que... Tan esperado pico. Tan esperado pico, sí, de contagios, que se va a producir una... Yo la verdad que entiendo un poco de infectología, pero escucho y trato de estar informado, que va a venir, que en un principio nosotros, cuando empezó la cuarentena, dijimos, bueno, si nos quedamos encerrados, esto va a desaparecer y no vamos a tener que pasar lo que pasaron en Italia, España y estos países que vivíamos todos los días, que era un horror. Me parece que la cuarentena nos sirvió para prepararnos a nosotros, para educarnos, para saber que tenemos que estar con el tapabocas, para saber que tenemos que estar más de un metro y medio, para saber que no nos tenemos que saludar más con la mano, para saber que tenemos que lavarnos muchísimo las manos y el alcohol en gel. Yo creo que para eso nos preparó a nosotros personalmente, ¿no? Y creo que en Navarro tuvo un alto nivel de acatamiento de todas esas normas, porque si andamos por la calle, después de 60 días, por supuesto que mucha gente empezó a salir a trabajar y mucho más de lo normal, es lógico porque la necesidad lo llevó, pero estamos todos con estas normas que nos planteó el presidente y acá estamos, ¿no? y después también al sistema de salud que le dio 40 o 60 días que fueron, yo creo que fueron claves para esperar lo que viene, ¿no? O sea, Seba, bueno, estás en el grupo Respira, ¿no? Sí, 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 sos parte del mismo. Sí, sí. ¿Qué relación tenés vos hoy por hoy con, sacando este grupo, con el intendente Maggiotti? ¿Hablas con él? ¿Estás pendiente de todo lo que está sucediendo en Navarro con respecto a este hospital respiratorio, a los retenes que se están haciendo en las rutas? Sí, sí, sí. Yo la verdad que del comité de crisis cuando se armó no pude participar en ese momento, porque estaba con muchísimo trabajo y empezó participando Marcela, después me incorporaron, no pude participar de muchas reuniones, pero sí tuve la suerte de estar compartiendo el mismo grupo Respira con Santiago, con el intendente, lo cual nos vemos tres o cuatro veces por semana y nada, vamos intercambiando qué es lo que pasa y las cosas que creemos que están bien hechas y las cosas que se pueden mejorar. Porque por supuesto que se está haciendo mucho y siempre hay una cosita nueva ahí para agregar. Así que, nada, ayudándole en este momento de tanta crisis y de tanta incertidumbre, acompañándolo como creo que tenemos que hacer todos los políticos. después veremos más adelante como volveremos de vuelta a las distintas ideas de conducción de un país, pero en este momento creemos firmemente que tenemos que estar acompañándolo y ayudándolo a tomar las decisiones porque es muy difícil, muchas veces le dije a él, la verdad que es muy difícil ponerte a tomar decisiones sabiendo que está en juego la salud. Exactamente. Sebastián, por último, fuera de cámara, hablaste de el día después de la pandemia, lo que va a venir el día después, con una salud, entre comillas, estable, pero con una economía devastada por lo que fue la pandemia. Sí, marzo fue un mes malo, abril fue un mes de terror para la economía de todos los argentinos, del que tiene una empresa grande, del que tiene una empresa chica, del que tuvo que parar durante 30 días, 30 días por poner el mes de abril completo, pero fueron días de marzo, pero veníamos, ahí veníamos con una inercia, abril fue de terror y esto yo creo que todavía ni empezó, el día después todavía no empezó porque todavía no empezaron los picos, todavía el día después, yo creo que va a ser el día que empiece a bajar la curva de contagios, si lo vemos, a esto todavía sigue para arriba, ahí va a empezar el día después y ahí sí se va a empezar a pensar bastante más en la economía, pero desde mi punto de vista todavía tenemos que preocuparnos bastante más por la salud que por la economía, pero la realidad nos está mostrando otra cosa, que el que tiene que salir a trabajar salió y yo creo que eso es válido, pero lo tenemos que hacer con las normas que están dictando los infectólogos hoy, que es el máximo cuidado posible, eso va a ser la única herramienta que vamos a tener de acá en adelante para que empiece a andar la economía de a poquito y que no explote el sistema de salud. Exactamente. Sebastián, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Fernando.